Hola, ¿qué tal? Quiero que me lo cuentes todo. ¿Cómo dices? Quiero que me lo cuentes ahora. Traje a Sura a la hora indicada como pediste. Y quiero saber qué hacía Seita aquí. Vino porque quería verme. Dime la verdad, Lola. ¿Qué es lo que se traen entre manos? Lo que tenemos es pasión, nada más. Deja de mentirme. Es mejor que me lo cuentes. O si no, ¿qué? Tus amenazas no me asustan. Qué desagradecido. Piensa en lo que ganarás con esto. Sura será completamente tuya. Estás jugando conmigo, ¿no? Oh, Pedro. No sé quiénes están detrás de esto, pero lo voy a averiguar. Y nadie te podrá proteger, ni siquiera tus amigos. Mis amigos podrían ser muy peligrosos si quisieran. Puede que las cosas cambien. Puede que se enteren de que estás trabajando tanto con ingleses como con turcos. Así que ten mucho cuidado, Lola. Mejor tú ten cuidado, Petro. Si Seid llega a darse cuenta de que estás enamorado de Sura y de que estás dispuesto a traicionarlo, tu vida acabará. Tú no verás mi fin, querida Lola, pero yo veré el tuyo. Te quedarás sola, sin poder vender nada más que tu cuerpo. Sal de mi casa. Ya mismo. Estamos trabajando aquí y arriba también. Mejor me quejo como Ali. ¡Ay, mis pies! ¡Ay, mis brazos! ¡Eso haré! Nosotras no nos quejamos cuando juegas con la pelota. Con permiso. Adelante, pasa. Acércate. ¿Estabas llorando? Tienes los ojos rojos. Es que soy alérgica al polen. Debe ser eso. ¿Y Seid volvió? Ay, este pequeño. No, todavía no regresa. Deja de hablar y ponte a trabajar. Ya me cansé. Bueno, puedo ayudarte si te parece bien. ¿Es en serio? ¿En serio? Es sencillo en realidad. Solo los separas en dos así. Muy bien. No tienes que hacerlo si no quieres. Es que no me molesta. En serio quisiera ayudarlos. Si no, lo único que hago es comer. Sería de mucha ayuda si pudieras pelar estas. ¿Está bien? No te cortes. De mucho cuidado. Se ve que no es para ti. Es que tus manos son muy delicadas. Bueno, gracias. No se parecen a las nuestras. Porque siempre estamos trabajando por eso. Ay, Seid. Pásame el palo que está ahí, por favor. Prepárate. Creo que te golpeará. A ti te voy a golpear. Sabes, tengo una tarea mejor para ti. Bueno, cuando termine con esto. Y dime qué es lo que haremos. Nosotros. Unas pastas. A Seid le encantan. Sí, y a mí también. Nosotros los hacemos diferentes. Usamos una salsa secreta. Lleva carne con yogurt. Y con algo de aceite. Ay, ya me dio hambre. Nuestro cocinero las hacía así. Una delicia. Sirvientes, cocineros. Seguramente tenías más personal del que hay en este hotel. Así es. Harán muchos. Teníamos muchos invitados. El salón siempre estaba repleto. Alguna vez... fuimos una gran familia. Éramos muy felices. Madre, perdóname. Perdóname. Les amo a todas. Sura. ¡Espera! ¡Sura! ¡Seid! ¡Sura, ten cuidado! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¡Salta! ¡Nina! ¡Valentina, las quiero mucho! No te vayas. Sura, espera. Sura. Sura, espera. Sura. Sura. Ya despertó. Bueno, aléjate, hija. ¿Dónde está Yusuf? Salió a buscar un trabajo. No hay nada que comer. Y me traerá leche. Todavía tienes algo de fiebre. Muchas gracias. Gracias por cuidarme. Son muy gentiles. No lo hago porque quiero. Me obligan a hacerlo. Me quedaré hasta que vuelva Yusuf. Y así podré comer algo. No. No. ¡Ay. ¿Qué se le ofrece, joven? Que a Lalo bendiga. ¿Y a usted también? Necesito trabajar. Por ahora no precisamos hombres. Toco el violín y toqué para usted una vez. Ah, eras de los músicos. Sí. Podría tocar todo el día en su hotel, señor, como hace su empleado. Y no necesito que me pague. Solo quiero algo de la comida que le sobra del día, señor. ¿Y cómo te llamas? Yusuf. Muy bien, Yusuf. Uno de mis hombres se enfermó. Trabajará solo por hoy. El joven que nombraste es Galip. Él está trabajando también. ¿Aceptas? Acepto. Es lo que tengo para ofrecerte. Está bien. Muy bien. Tu primera tarea será limpiar toda la entrada y luego los cuartos. Muchísimas gracias. No es nada, hijo. Yo soy la más joven. Nina me lleva tres años y Valentina dos. Me alegra. Qué bueno que hayan crecido juntas. Y al mismo tiempo son mis mejores amigas. ¿Y cómo conociste a Seid? Eres más entrometido que una anciana. ¿Lo sabías, Abri? Solo me preguntaba eso. Yo también quiero saberlo. Fue en una gala. Lo miré directo a los ojos y me ensegueció por completo. Pensé que el corazón se me saldría, pero no quería dejar de mirarlo. Luego nos presentaron en casa de Petro. Y ella, Alexandra Bergenskaya. Y ese día, supe en mi corazón que lo amaría por siempre. Teniente Seideminov. Es un placer conocerla. Lo mismo digo yo. Fueron tiempos felices. Era como un sueño. Luego se fue a la guerra. Lo esperé. Fue una eternidad. Yo esperé. Hasta que finalmente volvió. Le escribía cartas. Siempre. Dos veces cada día. ¿Y él? ¿Él? Bueno, sus cartas eran más largas que las mías. Estaba en medio de la guerra. Y me escribía. Decía que yo le daba fuerzas para seguir. ¡Ay, sí! Estoy bien. Es como un cuento de hadas. Sigue. Ahora no puedo. Debemos limpiar esto. Yo lo hago. No te ensucies las manos. Y una vez que se casen, será como un cuento. Estoy segura que serán felices y tendrán muchos bebés. Eso espero. Muchos bebés. Busca si hay platos o vasos sucios y te los llevas también. Y si hay alguien en la sala, no lo molestes. Cierras la boca y limpias en silencio. Y si necesitas algo, me avisas a mí. Hola. ¿Cómo está Galip? Él se encuentra bien. ¿Tú cómo estás? ¿Necesitas ayuda con algo? No, Ali. Todo está perfecto. Seid, sé que te será difícil explicar tu desaparición. Pero las mujeres no sospechan nada. No creo que nadie se dé cuenta de lo de las armas. Esperemos que siga así porque Sura no sabe nada de esto. ¿Y Celil? ¿Es de confianza? Sí, Celil. Nos puede ser de ayuda. Es militar y es un excelente tirador. No lo creo. Siempre está tirado bebiendo. No me arriesgaré. Como desees. Bueno. Nos vemos esta noche. Ah, Celil. El señor Riza se reunió con el inglés. Y temo que le haya hablado de nosotros. ¿Qué podría decirle? Él vio todo el movimiento que nosotros hicimos con los cestos. Y amenaza con que se quedará con el hotel. El viejo está contrabandeando alcohol. Y lo peor es que no podemos decir nada. O nos descubrirán. Nos tenemos que callar. ¿Por qué? Porque el Capitán Billy lo ayuda. Por eso pasa desapercibido. Entonces hay opción. Haremos ruido. ¿Y ustedes qué dicen? Nos veo luego. Me parece que el lobo ha comenzado su cacería. ¿O no? ¿O no? No. Me parece que el mejor. Lobo ha comenzado. No. Lobo. ¿Estás en la casa. Porque el mejor. ¡Gracias! 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 ¿No deberías estar adentro trabajando? ¿O ya te cansaste? ¿Por qué pones esa cara? No me digas que comenzaste a extrañarme. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo llamaron, señor? Es que estos ingleses, si no me ven, me echan de menos. Espera, ven. Esta noche no te vayas, pequeña. Tengo que decirte algo, ¿sí? Bien, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosas flores! ¡Qué hermosas flores! Tal vez te alegren un poco. Seid, por lo de esta mañana... Mira, Sura, son momentos difíciles Eso lo sabemos los dos Y seguramente vendrán peores Pero tú sabes bien que eres parte de mi vida hoy y para siempre No quiero que estés triste Además, qué importa lo que piensen los demás, Sura Yo te amo y tú me amas a mí, punto Bueno, antes de que me interrumpieras Iba a decirte que no tienes que explicarme nada de nada Porque si callas por algo es Debes tener una buena razón Yo confío en ti, Seid Y te amo ¿Y yo? ¿Qué es? Harina Te hice pastas ¿Ensuciaste tus manos? Mucho ¿Qué es? Está muy rico. Es una delicia. Me alegra mucho. Aprendió muy rápido. También preparó carne. Si no fuera porque me lo dices tú que la viste, no lo creería. No dejo de sorprenderte. Además de ser hermosa, tiene talento. Es una gran mujer, ¿no lo creen? Alá nos bendijo al traerla hasta aquí. Es verdad. Gracias. Guside, ¿acaso me temes? ¿Y por qué lloras? ¿Acaso dejaste atrás a un ser muy querido? ¿A alguien a quien amaste? ¿A alguien a quien amaste? No. Ellas quieren que siga ayudándolas a cocinar. Debe ser porque ya están cansadas y quieren que hagas todo por ellas, niña. ¿Qué buscas? Es que vi un pan por aquí. Ahí está. ¿Sucede algo? ¿Deseas algo más? No. ¿Quedó? ¿Quedó algo de pasta? Pero claro que sí. Dámelo. Siéntate. Siéntate. ¿A dónde estuviste, pequeño? Estuve con Gali. Pero él no puede salir. ¿Por qué no puede? Un soldado inglés lo golpeó. En el rostro, muchas veces. ¿Él se encuentra bien? No le pasó nada. ¿Es que no puedes cerrar un segundo la boca? No deberías hablar así de estos temas. No seas tonto. Ya no se puede hablar. Ay, por alá. No. CC por Antarctica Films Argentina